Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran. Muchas bendiciones, mucha paz, mucha armonía, mucha salud, mucha unión familiar, que es muy importante en estas épocas, siempre la familia cerca y muy unida. Hoy les traigo una fragancia que vamos a preparar muy buena. Esta fragancia está hecha de romero, albahaca y hierbabuena. Es una fragancia para atraer dinero y para las personas que venden ambulante o los que tienen sus negocios. Igual es muy buena para las personas que trabajan cuando tienen un salario bajo, que tienen un trabajo en un restaurante o a veces tienen ciertos trabajos que no tienen el salario tan alto, que les dan un salario bajo porque también se ayudan mucho sus salarios con lo que llaman propinas o los tips. Esos propinas que siempre hace que la persona pueda ganar más dinerito en la semana o en la quincena, depende cómo le vayan a pagar. Para que pueda aumentar esos tips, para aumentar lo que es la propina, es muy bueno usar esta fragancia para aquellas personas que trabajan también, a veces con un salario mínimo, pero con los tips se aumenta un poquito el sueldo. Es muy bueno también cuando cogen esta fragancia, la pueden poner en la planta de los pies. Cuando hablo de la planta de los pies, porque la planta de los pies es muy importante. Se pueden untar por esta parte de acá para refrescar las tensiones, para también ayudar a Laura, ayudar sus chakras. El romero en sí es un estimulante muy bueno a nivel espiritual y tiene una función muy bonita, que el romero es un protector, protector de mal de ojo, protector de enemigos. Hay muchas veces personas que quieren superarse en lo que es la parte económica y por envidia, hay tantas personas a veces malvadas, que tienen unos sentimientos tan malos, que les desean mucha maldad al prójimo y estas personas pues, para no permitir que esta energía cruce las barreras a dañar nuestras energías, son muy buenas usar estas fragancias que vamos a preparar en el día de hoy. Y para preparar esta fragancia, yo tengo aquí un plato de madera que me gusta usar de vez en cuando, estos platos de madera. Usted puede usar un plato blanco o simplemente la mesa o mantel, lo que usted quiera, lo puede usar de acuerdo a como usted quiera y se sienta conforme. Tengo una botellita, esto lo voy a hacer pequeño, yo tengo mucho estas fragancias hechas porque me gustan mucho para acá, para mi centro, para mi gente. Pero quiero compartir con ustedes esta receta que es muy buena. Una botellita como esta que esté bien lavadita, bien limpia por dentro, igual que tenga tapa, no puede ser tapón de colcho, sino tapa para que podamos cerrar, porque esto lleva alcohol. Todo lo que tiene alcohol es muy bueno poner estas tapas para que quede bien tapadito y no se vaya a escapar el alcohol. Entonces ponemos acá en esta botella lo que es el romero que tengo acá, romero. Aquí les voy a enseñar que tengo romero bien fresquito, un romero fresco por acá. También tengo unas ramitas de hierbabuena que está aquí, hierbabuena fresca. Pueden usar, aquí tengo albahaca fresca también. También pueden usar las plantas tanto frescas como también secas. A veces no tienen las plantas frescas, pueden usarlas secas también. Así es que esto es lo que vamos a usar. Una cinta de color naranja, de color amarillo, de color dorado puede ser, o de color verde también, que son los colores de prosperidad. Aquí vamos a usar una velita de color verde. El verde de la tierra también para darle fuerza, poder a nuestra fragancia. Ya que tenemos romero que viene de la tierra, el albahaca y también la hierbabuena. Así que tenemos estas plantas muy buenas. Recuerden que el romero ayuda mucho a bloquear a aquellas personas que te miran con estos ojos de envidia. Pues hay que neutralizar estas envidias que de eso hay bastante. Para muestra un botón hasta aquí en mi canal. Así es que vamos a poner romero aquí adentro. Lo más bueno que quede bien puesto el romero para que luego vayamos preparando nuestra fragancia. Romero le estoy poniendo suficiente porque me gusta que vaya cargado de romero. Es una plantita muy importante en esta fragancia que vamos a preparar. Aquí tenemos romero y también tengo más romero por aquí para que podamos poner todo lo que nos alcanza. De acuerdo a su botella que tenga, su frasco que pueda tener para hacer su fragancia, así mismo va a usar todas las plantas que pueda usar. Aquí tengo albahaca, le vamos a poner albahaca aquí adentro. Voy a coger un palito de madera para poder ir también ayudándome a poner las plantitas. Tengo más albahaca por acá, un poquito más de albahaca aquí. Y tengo también acá la hierbabuena, que no puede faltar hierbabuena en esta fragancia. Luego les va a gustar muchísimo porque esta fragancia es riquísima y refresca mucho el aura. Cuando a veces trabajan en grupo, y por alguna razón a veces hay personas lunáticas que padecen de mal carácter y ustedes creen que la energía de esta persona les puede estar contagiando, esta fragancia hace que nada de esas energías penetre en nuestra aura. Igual también, si es usted misma la persona que padece de este carácter, igual le ayuda a darle paz, tranquilidad, armonía, para que se relajen con este aroma y esta fragancia en su aura. Cualquier persona puede pensar que esto es un cuento, que quien ha dicho que una fragancia de plantas puede ayudar en la aura, claro que sí, porque esto ayuda mucho para nuestra energía. Así es que todo esto es muy bueno. Aquella persona que diga que esto no es válido o que no sirve es porque no es una persona espiritual, tengan siempre eso en cuenta. Cada vez que escuchan a una persona decir que esto no es de uso espiritual o que no sirven las plantas o que no sirve el romero o que quien ha visto que se usa huevo para limpiar o así, eso quiere decir que a esa persona le faltan conocimientos espirituales. Entonces acá vamos a poner ahora un poco de alcohol que es el que necesitamos ponerle. Esto lleva alcohol, más o menos como la mitad de alcohol le ponemos. Toda la fragancia se hace con alcohol para que pueda soltar la esencia. Y también a la misma vez se mantenga. Aquí tenemos agua, en esta jarra que es de barro, tengo agua que es agua normal de tomar, agua que está purificada. Vamos a ponerle agüita acá y lo llenamos con agüita. Aquí está y está de lo más rico. Ahora le pongo la tapa porque la voy a agitar un poco y lo movemos para que quede bien bueno. El alcohol con el agua se mezcle, queda acá. Y luego lo vamos a dejar para que ya coja su color, que rápidamente el romero va a soltar su color y se va a poner muy bonita esta fragancia. Aquí tengo una tijera que voy a cortar aquí la cinta. La cinta la pongo con una llave. Saben que no puede faltar la llave, no tengo que ni decirlo. Si se me olvida, en algún ritual, la llave. Ya saben que lleva una llave que se la pueden poner en todo momento. La llave aquí a estas fragancias y también a los aceites para que se puedan también ayudar más. Aquí tengo una cinta que es de color naranja, que es la que le quiero poner acá. Una combinación muy bonita, naranja con verde. O bien puede ser naranja y amarillo para que quede acá bien bueno. Esto es muy bueno también para las personas que quieren flotarse en las piernas, que a veces se hacen algunos masajes a la hora de dormir. Se puede flotar un poquito de esta fragancia para que duerman tranquilos y también para que tengan buenos sueños. Esto, como les digo, refresca bastante el aura. La cinta está un poquito corta y me está costando amarrarla, pero ya la tengo acá. La corto un poquito y me queda ya perfecta. Aquí tengo la llavecita y tengo la cinta amarrada. Ahora vamos a consagrarla con la vela que tengo acá de color verde. Pero también tengo aquí una piedra de cuarzo. Este es un cuarzo blanco que la voy a poner. El cuarzo siempre le va a dar fuerza a las fragancias, colonias, a veces hasta perfumes también. Le ponemos una piedra de cuarzo. Puede ser amatista, puede ser una cuarzo rosado o cualquier piedra que usted tenga le puede poner. Aquí no hay problema. Los cristales todos tienen su fuerza y tienen su poder. Yo le pongo esta piedra de cuarzo adentro para que aquí se quede. Ahora con la misma líquido que tengo aquí, voy a consagrar la vela para que podamos también poner nuestra velita aquí en nuestro ritual y nuestra fragancia. Aquí la tengo y vamos a poner entonces nuestra vela acá para consagrar. Tengo un poquito de incienso acá. Este es un cuarito de incienso. Podemos poner de pacholí, de lavanda, cualquier incienso que tenga lo puede poner acá para que también nos ayude con este ritual a nuestra fragancia. Esta es una fragancia muy buena y se las recomiendo. Cuando vamos a consagrar nuestra fragancia con la velita, la vamos a destapar. Cuando ya se termina la vela, la tapamos. Estas fragancias, por lo general, después de nueve días las podemos usar porque ya han soltado esa esencia, ya es tan bonito el color y ya está bastante fragmentada la esencia para poderla usar. Como les digo, un poquito en nuestro cuerpo, se ponen por todo su cuerpo, en la planta de los pies, a la hora de dormir también. Después de que ya están un poquito cansados durante el día de tanto trabajo, un poquito de esta fragancia máximo después del baño queda riquísimo para que tengan un perfecto y buen sueño y descansen de maravilla. Estos olores también de plantas ahuyentan las malas vibraciones y los malos espíritus que muchas veces no les gustan estos olores. Por lo tanto, siempre se ha usado desde la antigüedad el romero, el albahaca y también la hierbabuena y todas estas plantas que son muy olorosas. Toda pitoniza anterior, les digo siempre, que eran dueñas de las plantas y esa era su herramienta principal. Las plantas, los aceites y las flores siempre han sido las herramientas principales de toda pitoniza en los tiempos anteriores. Así es que ahora vamos a encender la velita, como ya vieron, la ungimos con la misma fragancia. Aquí tengo un platito que es donde voy a pegar la velita. No quiero ponerla en el puro plato o así vamos a pegarla en el platito. Y tengo acá el cerillo donde vamos a encender. Ponemos la velita, no hay que poner nombre, no hay que poner nada porque estamos consagrando la fragancia que estamos haciendo. Les va a gustar mucho, es una fragancia muy buena y a la misma vez también muy curativa para nuestra aura. Aquí tenemos también, tengo acá el incienso. Aquí, con este incienso vamos a pasarle, me gusta darle tres veces o siete veces. El número tres y por el poder de tres y tres veces tres es muy importante cuando hacemos también el tres. Vamos a hacer por el número tres, tres veces tres. Vamos a hacer acá, que es tres veces uno, dos, tres. Entonces, acá y lo dejamos acá para que se quede este humito acá en nuestra fragancia. Acá en el platito, miren lo que hago. Yo le pongo un poquito de agua. Una vez que la vela está bien pegadita en el platito, yo le pongo un poquito de agua aquí. ¿Y por qué le pongo agua? Porque si estamos ocupados y andamos por ahí haciendo nuestras cosas, no tenemos tiempo de estar velando esta vela, que si se apaga, que si no se llegó hasta el platito. ¿Qué pasa? Que cuando llega aquí a donde está esta agua en el platito, de una vez se va a apagar automáticamente y no hay peligro de un incendio ni de nada, porque automáticamente pega con el agua y se apaga la velita. Es muy importante hacer eso para que así estemos seguros de que ponemos la velita y no está pasando nada. En este caso, esta es la velita que ayuda a nuestra fragancia. Yo le pongo por encima así apenas la tapa. No está bien tapado, solamente está por encima para que del todo no se me vaya a escapar el alcohol que tiene. Cuando ya se termina todo, que se terminó la velita, que esta velita dura unas cuantas horas. Igual le pueden poner una más pequeña, pero que sea de color verde. No tienen verde, póngale una de color amarilla. Una de color naranja puede ser también, porque es para atraer la prosperidad. Y recuerden que esto es muy bueno para las personitas que trabajan también con dadivas de tips o lo que se llaman propinas. Igual que el aceite que también les he traído preparado, muy bueno también para usarlo para estos tipos de trabajo. Aquí tienen ya este ritual con esta fragancia que van a preparar. Siempre les voy a estar trayendo algo muy sencillo para que lo puedan hacer, que sepan que pueden ustedes conseguir los materiales. Aquí en nuestro centro se hacen otros tipos de fragancias, pues que tienen más cosas, feromonas y todo eso, que es difícil para ustedes que lo puedan conseguir. Pero les voy a ir enseñando más rituales, especialmente para aquellas personas que trabajan la obra de ritual siempre. Todo lo que les traigo acá es garantizado que les va a ayudar y con el sello de mis seres, que así es y así será. Esto es una realidad tangible que les va a ayudar bastante todas estas fragancias y estas enseñanzas que les traigo acá con mucha fe, de todo corazón y con mucho cariño. También pueden recomendar a sus amistades, a sus familiares de estos rituales. Igual si tienen algún deseo de comunicarte con Moira Victoria, por alguna consulta, por alguna pregunta, necesita asesoría sobre algún problema que tiene, quiere saber cómo le va a ir en alguna situación que está pasando o algo que se le sale de sus manos y necesita una ayuda de una persona profesional, usted me puede localizar y antes deben de ir a la página web para tener toda la información que necesitan. Aquí en estos videos siempre hay enlaces para ir a la página web. Cuando ven enlaces de Moira Victoria, son enlaces que yo les pongo acá. Aunque hay muchas gentes inescrupulosas que se meten a mi canal a dejar enlaces para sus canales. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Vayan a la página web, busquen toda la información que necesitan, que allí también hay algunas oraciones. Para las personas que me han pedido por la oración de San Deshacedor, yo se las voy a poner en la página web. Deme tiempo como un día para podérselas poner ahí y ustedes van a tener ahí esta oración que es muy buena para que puedan deshacer energía negativa, así como ya les expliqué en el video. Les hablamos de Moira Victoria, Clara y Vidente y Guía Espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!